Muy buenos días a todos y a todas por asistir a este seminario virtual titulado Oportunidades Comerciales entre Centroamérica y Colombia. Este seminario es organizado por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, CIECA, y la Cámara de Comercio de Bogotá. En este seminario tocaremos diversos temas de importancia para el sector privado, incluyendo un análisis de la perspectiva del comercio entre Centroamérica y Colombia, que permitirá ampliar el panorama del comercio entre ambas partes. El día de hoy nos acompaña María Mónica Conde Barragán, ella es la vicepresidenta de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Cámara de Comercio de Bogotá. También nos acompaña Juan Gabriel Pérez, director ejecutivo de Invest in Bogotá, y también vamos a contar con la presencia de Claudia García, jefa del Departamento de Investigación y Análisis de la CIECA. Para dar inicio a la agenda de hoy, vamos a comenzar con las palabras de bienvenida por parte de María Mónica Conde Barragán. Así que por favor, María Mónica, para que se dirija y podamos dar inicio a esta actividad. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en este seminario, el cual tiene como propósito, como mencionó Jessy, socializar las oportunidades comerciales y de inversión entre Colombia y Centroamérica. Quiero dar un especial agradecimiento a CIECA por el interés de organizar esta conferencia virtual que seguro fortalecerá las relaciones comerciales y aportará la reactivación del comercio entre nuestras regiones. Quiero también dar un saludo especial a Juan Gabriel Pérez, mi colega, director ejecutivo de Invest in Bogotá, a Claudia García, jefe del Departamento de Investigación y Análisis de CIECA, y a Jessy Macoto, especialista en negocios y promoción comercial de CIECA, por hacer posible este evento. Asimismo, quiero aprovechar este momento para contarles que desde la Cámara de Comercio de Bogotá, trabajamos por construir una Bogotá región sostenible, donde nosotros promovemos el aumento de la prosperidad de nuestros habitantes a través del desarrollo empresarial responsable e inclusivo, y a partir de servicios que apoyen a las capacidades empresariales y que mejoren el entorno para los negocios. Nosotros enfocamos nuestro trabajo en tres ejes, el fortalecimiento de los negocios, la seguridad legal y la generación de un entorno propicio. Así mejoramos la competitividad y generamos valor como al partido, como lo mencioné anteriormente. Ante esta coyuntura, la CCB ha velado por la pronta reactivación empresarial y nos reinventamos para poder brindar servicios a nuestros empresarios adaptados a las medidas de sus necesidades y de esta nueva realidad. Estamos haciendo una importante apuesta a la internacionalización empresarial, pues destacamos la importancia de fomentar el comercio, sobre todo con nuestros países vecinos y bloques económicos cercanos, como el de Centroamérica. Para esto es importante resaltar que desde el año 2007 Colombia tiene un acuerdo con Guatemala, El Salvador y Honduras, que se firmó con el fin de fortalecer la integración económica regional como un instrumento esencial para el avance del desarrollo socioeconómico de los países que somos miembros. Y en cuanto a cifras, pues ya después la señora y la doctora Clos de Mariela García va a contarles más detalles, pero podemos resaltar que en el 2018 las exportaciones de Colombia a Centroamérica sumaron 4.138 millones de dólares y 3.566 millones de dólares en 2019, disminuyendo casi un 14%, lo que nosotros vendimos. Asimismo, las importaciones nuestras sumaron 260 millones de dólares en 2018 y 257 millones de dólares en 2019, que también disminuyó casi un 1%. Pero lo que nos muestran estas cifras es que este evento que desarrollamos el día de hoy toma total relevancia y sentido, porque tenemos muchas oportunidades comerciales, somos mercados en algunos aspectos totalmente complementarios y está todo por descubrir, por aprovechar, y clave para este proceso de reactivación económica. Yo creo que estoy segura que este evento será útil, nos acercará, estamos dispuestos desde las entidades de Bogotá, la Cámara, Inves in Bogotá, resolver las inquietudes, apoyarlos a ustedes. Sin más, para poder entrar en detalle en las oportunidades reales, quiero darle la palabra a Juan Gabriel, nuestro director ejecutivo de Inves in Bogotá, quien les presentará todos los temas de inversión. A todos, muchísimas gracias y cuenten con la Cámara de Comercio de Bogotá para fortalecer sus negocios en la región. Bueno, María Mónica, muchísimas gracias, muchas gracias a Claudia y a todos los que han hecho posible este evento. Y bueno, voy a ver si, y a Jessy, voy a ver si puedo compartir la pantalla, ¿ustedes me avisan? Ya la vemos. ¿Y la están viendo? Ya. Perfecto. Entonces, bueno, voy a tratar de hacer una presentación breve y más bien me gustaría, si nos daba tiempo, que se formularan las preguntas después de la presentación. Entonces, un poco estos son los temas que estamos trayendo, quién es Inves in Bogotá, qué ofrece Bogotá y su región a los inversionistas, un poco la historia de lo que estamos haciendo y algunos sectores con oportunidades. Inves in Bogotá es una entidad mixta, público-privada, llevamos 14 años de funcionamiento, nace en el año 2006 por una iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá y la Alcaldía Mayor, en donde hemos logrado en este traslizar, pues, unos resultados importantes para la ciudad y ser un aliado para el desarrollo, digamos, productivo y el desarrollo económico de la ciudad. Nuestro eje principal es la promoción de la inversión extranjera, el posicionamiento internacional de Bogotá como ciudad de negocios y siempre buscar mejorar ese entorno de negocios para la ciudad y hoy también apoyando un tema, digamos, como un aliado del ecosistema de emprendimiento de la ciudad. ¿Qué ofrece Inverse in Bogotá? A los inversionistas, en primer lugar, una información, digamos, a la medida, información primaria, básica e incluso en las etapas iniciales y acompañar a las empresas y a los negocios en esas etapas de análisis, de prospección que tiene la ciudad como su oferta de valor. En segundo término, acompañamos a las empresas en agendas de negocios, pues, en este momento estamos haciéndolas virtualmente, pero, pues, la idea es que los empresarios puedan venir, estar acá una semana acompañados de uno de nuestros asesores que será su aliado durante todo ese proceso y, por supuesto, ayudarles una vez las empresas toman la decisión de invertir en esa asesoría durante el inicio de sus operaciones y esperamos siempre que a las empresas les vaya bien y, en esa medida, es tan importante esa inversión nueva como la reinversión, ofreciéndoles también servicios de aftercare. De tal manera que lo que buscamos es darles un apoyo continuo, ser un aliado estratégico para las empresas que están invirtiendo en nuestra ciudad. Estos son algunos de los casos de éxito. Hoy tenemos más de 400 proyectos que hemos apoyado, más de 50 países representados en estos casos de éxito, empresas de todos los sectores, muchos en servicios, más o menos el 50% de los proyectos que hemos apoyado son en servicios y otros en manufacturas. De diferentes países, como decía anteriormente, cada vez es más importante la inversión de América Latina también en Bogotá y esto creo que es muy interesante para el evento que estamos haciendo. Hemos sido una entidad que hemos tenido reconocimientos internacionales por la labor que hacemos y eso nos compromete más a prestar un servicio de calidad. En segundo término, yo quisiera hablarles de los atributos de Bogotá región. Tal vez vamos a tratar estos cinco temas que son los más importantes, aunque podemos andar en lo que ustedes necesiten. El primero de ellos es el talento humano. El talento humano de Bogotá es un talento de más de 6.3 millones de personas en la fuerza laboral. Bogotá es una ciudad ya, si uno lo mira, la Gran Bogotá con municipios cercanos de cerca de 11 millones de habitantes, 184 mil personas se gradúan de estas entidades de educación superior que superan las 120 todos los años, 44% de los doctorados del país están en Bogotá, una tercera parte de los técnicos y tecnólogos y tenemos una red de universidades muy buena en nuestra ciudad, dos de las 10 mejores de América Latina y seis de las mejores 100 en la región. Tal vez temas importantes para mirar en dónde está ubicada Bogotá tiene que ver con el entorno de los negocios. FDI nos cataloga como la tercera ciudad más atractiva para hacer negocios y esa ciudad es del futuro. La ciudad con mayor número en Maneis en América Latina es Bogotá, según Orbeez, y el Banco Mundial también nos da un reconocimiento importante como el tercer lugar con el mejor entorno para hacer negocios del Doing Business. para nosotros pues es muy importante todos estos galardones, ir trabajando en la mejora sustancial de todos estos proyectos, pero tal vez uno de los puntos claves es su economía. Bogotá es una tercera parte del Producto Interno Bruto del país con una tasa promedio que pues hasta antes de pandemia estaba rozando el 3.54% en los últimos años, un Producto Interno Bruto potente incluso que supera a varios países de la región con una inflación muy controlada, con un per cápita cercano a los 10.000 dólares, alberga al 22% de la población económica a la población del país y con una clase media potente que supera el 50%, como lo decía anteriormente. Y tal vez otro aspecto superinteresante de la ciudad tiene que ver con el aeropuerto El Dorado y su conectividad. Este aeropuerto nuestro cada vez es más potente, es el primer aeropuerto que mueve carga América Latina, el tercero que mueve pasajeros y con una conectividad muy fuerte. Ya afortunadamente ahora en esta etapa el aeropuerto se vuelve a abrir, ya tenemos una cantidad de vuelos nacionales y estamos abriendo ya pues varios vuelos internacionales que yo creo que nos va a permitir volver a retomar este aspecto tan importante que es la conectividad desde Bogotá. Y muchas empresas se están ubicando en nuestra ciudad para estar desde acá cubriendo todo el mercado americano. Hay incentivos interesantes como las zonas francas. Estas zonas francas pues le permiten a uno ver un poco esa oportunidad que tiene la ciudad de trabajar proyectos productivos. Tenemos seis zonas francas en donde esas zonas francas son principalmente para industria, aunque hay algunas que ya están evolucionando también a tener zonas francas para prestar servicios desde allí, y sobre todo el tema del BPO y tecnología son fuertes en la ciudad. Pero acá tal vez lo más importante es que son zonas francas donde no se paga arancel ni IVA para los bienes de capital ni para las materias primas. Y que una vez la empresa esté establecida y dada de alta en este régimen, solo paga el 20% de la tarifa de impuesto de renta versus un 33% que es para todas las empresas del régimen ordinario que están fuera de ellas. Entonces, ahí hay una oportunidad muy interesante, sobre todo nuestro modelo es bastante flexible, no tiene un cupo mínimo de exportación, se puede vender 100% de lo que se produce en el mercado nacional o se puede vender una parte en el exterior y otra parte en lo local. Vamos a hablar un poco de la inversión extranjera directa, que eso es un tema bien interesante. Estos son un poco el número de proyectos que han llegado a la ciudad en donde en los últimos años, como yo les decía, han avanzado de manera significativa. Hoy tenemos en los últimos 10 años más de 1,000 proyectos que han llegado a la ciudad. Arrancamos con 600 empresas con capital extranjera, hoy estamos con más de 1,600 en la ciudad. Y por sectores, los más interesantes, tal vez tiene que ver con el sector corporativo, todo lo que son servicios, Bogotá, el 62% de su producto interno bruto están servicios, el tema de software y tecnología muy importante, industrias creativas, todo lo que tiene que ver con el sector financiero es muy potente en Bogotá, el 56% de las transacciones financieras del país se dan en Bogotá. Y también hay otros sectores importantes que tienen que ver con industria y agroindustria. Como les decía, más de 20,000 millones de dólares han llegado entre el 2010 y el 2020 a la ciudad. El principal emisor de inversión extranjera directo al país y a Bogotá particularmente es Estados Unidos. Si uno lo mira como un bloque, Europa puede llegar a superar a Estados Unidos, lo supera evidentemente con España, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y otros países europeos. Y América Latina, como ustedes ven también, ya empieza a ser un jugador importante con México, con Brasil, con Argentina, Chile, etcétera, que ya están en nuestra ciudad. Esa inversión estimada proveniente de Centroamérica, tenemos los siguientes datos. Tenemos 23 proyectos que han llegado con más o menos 600 millones de dólares. Esto ha generado más de 5,700 empleos, pues ha representado casi el 3% de los flujos de inversión entre el 2010 y el 2020. 35% de estos proyectos están concentrados en textiles y productos de consumo. Y el sector de bienes raíces ha sido también muy importante en este tema y aglutina el 75% de los flujos que han llegado en este periodo. Acá vemos un poco los proyectos de donde están representados. Panamá cuenta con 16, Costa Rica con 2, Nicaragua con 2, El Salvador con 2 y Guatemala con 1. Un poco para ver el tema de Centroamérica, que nos parece también súper importante, pues ver que esas empresas exitosas, estos grupos económicos tengan en Colombia y en Bogotá, pues una puerta de entrada para el país. Los sectores estratégicos que nosotros hemos priorizado y esto depende mucho también de la demanda de lo que pasa en el mundo y la oferta que tiene Bogotá para ofrecerle a estas empresas. Lo decía anteriormente, el sector tal vez más preponderante son servicios. Ahí tenemos más o menos el 50% del esfuerzo en la promoción de la inversión, muy orientados a tercerización de servicios, donde ustedes yo sé que también juegan un rol muy importante en todo el tema de tecnología, la información, en industrias creativas que tienen que ver con la producción de cine, postproducción, videojuegos, etcétera. También hay un aspecto importante. Y otro en manufacturas donde está representado Ciencias de la Vida que tiene que ver con instrumentos, dispositivos médicos, productos farmacéuticos, cosméticos, productos de cuidado personal y algunos servicios de salud. También son actores relevantes las empresas de los sectores acá en nuestra ciudad, región y algunas manufacturas de valor agregado como alimentos procesados, tecnología, energética, equipos para dispositivos eléctricos, algunas empresas para el sector aeroespacial y el tema de economía circular. Y un tema en el que hemos venido trabajando desde hace unos años que nos parece de la mayor importancia es el tema de infraestructura. Allí nosotros estamos apoyando los grandes proyectos de la ciudad donde la inversión extranjera puede jugar un rol importante, principalmente las alianzas público-privadas, pero también todos los proyectos de ciudad que necesiten buenas prácticas internacionales y necesiten equity por parte de los que están presentando esas propuestas, casos como el del Metro Bogotá, como el Regio Trump, que estamos consolidando nuestro sistema de transporte masivo en la ciudad. Y por supuesto, en otra cantidad de infraestructuras, incluso sociales como hospitales, clínicas y otros proyectos de esta envergadura, desarrollos inmobiliarios, etcétera, que son importantes allí. Esto es un poco estos sectores que he venido hablando y la priorización de los mercados en donde vemos esas oportunidades. Y tal vez aquí lo que hacemos nosotros es que donde vemos que hay mayor cantidad de empresas que pueden aportarle al sector es donde hacemos el énfasis en las campañas proactivamente, pero en el caso de Centroamérica, pues lo hacemos muy de la mano con nuestros aliados y por supuesto cuenten con nosotros para lo que necesiten. Si las empresas quieren reuniones con nuestro equipo y ahora que estamos en la virtualidad, incluso puede ser mucho más sencillo, pues ahí estamos listos para poderlos apoyar. Aquí un poco mayor detalle de cada uno de los sectores. Esta presentación se las van a pasar a todos, pero tal vez muestra un poco esa fortaleza que tiene Bogotá y el país en estos temas. Por ejemplo, en servicios de salud, Colombia goza al sistema de salud número uno a nivel de América Latina. Tenemos más o menos 10 millones de afiliados al sistema de salud solamente en Bogotá región. Entonces ahí hay una oportunidad muy buena. En farmacéuticos, la ciudad se está volviendo un hub no solamente para producir y vender aquí en la región, sino también a diferentes mercados desde la ciudad. Y en dispositivos médicos, somos el tercer mercado de América Latina luego de Brasil y México, por ejemplo. El 72% de las 76 principales empresas del sector están en Bogotá. Entonces, esto muestra un poco la importancia que tenemos en la ciudad, en tecnología, la información, pues acá tenemos una propuesta muy fuerte con el talento humano, con los jugadores que están acá, con las asociaciones de empresas, la Cámara de Comercio, como lo decía María Mónica, también alberga una cantidad de empresas importantes que ayudan a que hagan todo este conglomerado y que sea una propuesta a lo más robusta con el clúster de IT, de BPO. Y un esfuerzo importante que ha venido haciendo las ciudades en consolidar más el sector de centros de servicios compartidos, en donde el 60% de estos centros de servicios compartidos del país están en Bogotá y el 10% de los regionales están localizados acá y genera el 40% de los empleos del sector en nuestra ciudad. Ahí hay una oportunidad muy buena, grandes jugadores, Johnson & Johnson, Diallo, Pernod Ricard, etcétera, tienen acá, pues, estas multinacionales en sus centros de servicios compartidos. En este tema de industrias creativas, Bogotá le viene haciendo una apuesta hace mucho tiempo con la Cámara de Comercio, Plataforma, los clústers, etcétera, y Bogotá, pues, se alinea más con una política del gobierno nacional muy fuerte, que es todo el tema de desarrollo de economía naranja. Aquí hay unos incentivos importantes para esa industria, donde para proyectos nuevos y que tengan una facturación hasta cierto límite, se aplicará cero impuesto de renta durante los primeros siete años, exención de IVA, etcétera, hay incentivos para desarrollar proyectos acá. No más en el caso nuestro, en vez de que tenemos 51 proyectos, hemos apoyado con cerca de 100 millones de dólares y 1.500 empleos generados en este sector, y yo creo que Bogotá, pues, es un espacio muy importante para que lleguen estas grandes empresas. Algunas de esas, las ven ustedes ahí, Discovery, HBO y Sony Pictures, tienen localización acá en Bogotá para trabajar, digamos, de manera global. En cuanto a manufacturas de valor agregado, ya les mencioné algunos de estos. Tal vez es importante el tema de productos con valor agregado, que tienen que ver con la tecnología para el sector energético, todo el tema eléctrico, alimentos procesados, que además yo creo que ha sido uno de los grandes ganadores de esta pandemia, es que el sector de alimentos no ha bajado sus ventas, sino por el contrario, viene creciendo. Hay actores que están ampliando sus plantas de producción acá, y en el tema de materiales de construcción, pues, es muy importante porque Colombia además tiene una política que sigue creciendo la construcción en diferentes segmentos, no solamente en la más popular, que son las, digamos, viviendas para interés prioritario o interés social, sino también para la clase media con unos incentivos importantes, y va a ser un jalonador de la recuperación económica, sin lugar a dudas. Entonces, acá también puede haber una gran oportunidad para que las empresas se ubiquen y desde acá exporten. Y en el tema de infraestructura, pues, tenemos un pipeline de proyectos por cerca de 9 mil millones de dólares. Tenemos la petar de canoas, que es una planta de aguas de tratamiento muy importante de toda la ciudad y parte de la región de Bogotá. Tenemos accesos a la ciudad como accesos norte, de la calle 13, Lagos de Torca, que es un proyecto espectacular y es casi que desarrollar una nueva ciudad dentro de Bogotá con cerca de 125 mil unidades de vivienda nuevos, con todo el tema, pues, de dotación, de comercio, oficinas, uso mixto. Eso es una ciudad que puede llegar a tener 600 mil personas cuando ya esté desarrollado y ya empezó a funcionar, digamos, este tema vía norma y vía un modelo muy interesante de la ciudad. El Metro Bogotá está ya contratado, ya estamos empezando a trabajar, esperamos en cinco años tener nuestra primera línea de metro y este gobierno está prometiendo dejar adjudicada por lo menos la segunda línea de metro. El Regio Tram, que comunica municipios cercanos a la ciudad con Bogotá y que complementa el sistema de transporte y algunos hospitales públicos como Bosa, Santa Clara y USME que también ya están adjudicadas y quedan otras dos o tres por adjudicar este año. Entonces, acá hay una oportunidad muy buena también para las empresas de obras civiles, para los que pueden presentar este tipo de proyectos. Yo creo que con esto yo terminaría mi presentación y más bien si hay alguna pregunta, pues, estoy dispuesto a contestarla en el momento que ustedes lo necesiten. Muchas gracias, Juan Gabriel. El espacio de preguntas lo vamos a considerar después de la presentación de Claudia porque así podemos tener preguntas un poco más complementarias y entiendo que también después de mi presentación. Gracias por la radiografía de Bogotá. Creo que fue muy importante para el público conocer todo lo que están haciendo y felicitarlos también por los avances que han tenido. entonces, para complementar tu ponencia vamos a dar ahora el uso de la palabra a Claudia García quien es la jefa del Departamento de Investigación y Análisis de la SIECA quien nos presentará acerca de las oportunidades comerciales entre Centroamérica y Colombia y dará un análisis de la perspectiva del comercio entre Centroamérica y Colombia de una manera más amplia para que ustedes puedan estar al tanto. Gracias, Claudia. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenos días. Es un gusto saludarlos. Solo confirmo que se mira bien ahí mi pantalla. Sí, claro. Gracias. Bueno, pues esta mañana me gustaría compartir con ustedes un poco de las cifras como bien lo decían al principio Mónica respecto a las oportunidades comerciales entre Centroamérica y Colombia. Ya hemos visto que durante poco más de 10 años ha habido una relación estrecha entre los países de Centroamérica y Colombia y ya algunos de los países que conforman Centroamérica pues tienen tratados comerciales que pues deben de ser mayormente aprovechados sobre todo por todas las ventajas y bondades que ofrece Colombia como bien lo ha presentado mi antecesor. Entonces y esta mañana pues quiero compartir con ustedes un poco de esta información que sea de utilidad para la toma de decisiones. Pues básicamente vamos a ver un poco de cuál es ese entorno económico y comercial que tienen tanto Centroamérica como Colombia de forma independiente para luego ir a ver cómo esto se ha conjugado entre las relaciones ya este intercambio comercial que se hace entre ambas tanto Centroamérica como Colombia. Si vemos pues el tamaño del mercado es bien importante vemos acá que Colombia tiene una población un poco más grande que la de Centroamérica a pesar de que aquí Centroamérica pues tiene pues agrupa a una serie de países vemos acá que hay poco más más de 50 millones de habitantes en Colombia y para Centroamérica pues tenemos para 2019 a 48.6 millones de habitantes y vemos aquí también que Colombia pues tiene una superficie 2.3 veces mayor a la de los países centroamericanos en su conjunto. esto ya lo hace bastante atractivo para ambos países tanto para la región centroamericana como para Colombia. Vemos aquí un tamaño de mercado bastante considerable y pudiéramos decir equivalente para los dos por lo cual es equitativo y podría ser bastante ventajoso considerar este tema de la población y de mercados atractivos para ambos. Principalmente pues comentar que mientras que Colombia produjo en 2019 aproximadamente de 394.8 miles de millones de dólares esto es poco menos del dólar del PIB de Centroamérica para ese mismo año Centroamérica estaba generando 214.4 miles de millones de dólares entonces si lo vemos así Colombia ha venido generando bastante producción a lo largo de todas estas industrias en las cuales se especializa. Aquí vemos que tanto para Colombia como para Centroamérica ambos tienen una apertura comercial importante y ambos mantienen un déficit comercial. Aquí los dos mercados pues tienen un nivel de importaciones mayor por encima del nivel de sus exportaciones si vemos acá las barras amarillas pues nos están mostrando precisamente esa tendencia a comprar más de lo que estamos vendiendo al extranjero vemos vemos acá que para 2019 la economía colombiana pues tuvo un crecimiento significativo de 3.3% y pues esto significó una recuperación como lo podemos ver acá en este bloque verde vemos ahí como una tendencia al alza luego de tener un desempeño entre 1.8 y 2.5 en años previos para 2019 pues el crecimiento fue importante ¿verdad? fue de 3.3% acá pues estos resultados son importantes de resaltar porque como bien lo habían dicho al principio había habido cierta disminución de las exportaciones colombianas ¿verdad? sin embargo ha habido cierta recuperación para la economía mientras que para el caso de Centroamérica es una tendencia similar también el año 2019 pues muestra cierta recuperación del producto interno bruto mucho de lo que se explica en el caso centroamericano pues es una recuperación también tanto en el volumen y en el precio de las exportaciones de los países centroamericanos pero también porque muchos de sus de los países son receptores de remesas y esto ha permitido pues que se mantenga cierto nivel de consumo y y que se demande más más productos que se van a consumir y por tanto pues las importaciones también tienen cierta tendencia al alza esto es bien importante de tomar en consideración porque las remesas generan crecimiento en el en el y también pues generan esta capacidad de consumo de la población para el voy a avanzar vemos acá que para el caso de si vemos las exportaciones por categorías vemos como son distintos las dos gráficas por un lado tenemos a Colombia en donde los productos relacionados con los combustibles fósiles más o menos entre un 60 y 64% son básicamente de lo que se componen las exportaciones mientras para Centroamérica vemos que es una proporción muy pequeña como podemos ver acá en la línea en esta sombrado verde por otro lado por otro lado para Colombia pues los productos manufacturados representan un 21% que los vemos acá en esta franja azul mientras que para Centroamérica pues son el principal producto de exportación ¿verdad? acá más o menos los productos manufacturados están alrededor de un 60% del total exportado durante la última década y también vemos que para Centroamérica la categoría de alimentos representa un 35% del total que lo vemos acá en la maría y para Colombia pues es una proporción menor con aproximadamente un 13% durante la última década sin embargo para ambos ¿verdad? tanto para Colombia como para Centroamérica vemos que destaca las exportaciones de manufactura y de alimentos durante los últimos tiempos pues van cobrando mayor importancia dentro de las exportaciones totales y esto pues puede ser una importante oportunidad de complementariedad entre tanto para Colombia como para Centroamérica también vemos que durante durante el año 2019 tenemos que mencionar que ha habido una importante contracción tanto de exportaciones como de importaciones sin embargo las importaciones han tenido cierta contracción menor si lo vemos así uno de los aspectos que más pudiera afectar en el caso de Colombia es el tema de los combustibles que cuando el precio a nivel internacional se reduce pues esto afecta en alguna medida a esta categoría y en general al comercio colombiano también vemos una reducción en las manufacturas que acá lo vemos también por un incremento de la oferta que puede haber de otros países socios comerciales que están también incrementando esta oferta cuando vemos el tema de las importaciones pues vamos a ver que una similar distribución a diferencia de lo que estábamos viendo en las exportaciones aquí si ven pues la distribución en cuanto a los sombreos o los colores son muy similares la importancia de la manufactura o sea que importamos manufactura tanto como los colombianos como los centroamericanos pues es evidente representando entre un 70 80% durante esta última década luego vemos alimentos que perdón luego vemos el tema de los combustibles que como les digo es una es importante sin embargo cuando hay fluctuaciones en el precio pues también esto se ve reflejado en estos cambios o variaciones luego vemos alimentos y por último pues la categoría de metales y minerales que es menor aquí sólo quería comentar en el caso de exportaciones e importaciones como bien les había comentado antes pues venimos viendo que ambas ambos países mantienen cuentas deficitarias acá si bien debemos de mencionar que para el caso de las exportaciones el tema de servicios empresariales ha sido muy importante centros de llamadas o los llamados call center las ventas de servicios de viaje transporte y para 2019 y para atrás el auge del turismo habían dado un efecto positivo dentro de la balanza de servicios sin embargo ha habido como les digo una disminución en las utilidades de las empresas dedicadas a temas de hidrocarburos lo cual eso ya reduce en general el balance y por lo tanto presenta estos déficit comerciales por otro lado para centroamérica es una situación similar los productos alimenticios pues han tenido o han sufrido algún impacto por vía de precios internacionales la disminución de los precios sobre todo para temas de café y azúcar y por lo tanto eso también se va a ver reflejado en mantener un déficit de balanza comercial sin embargo algo que puede también tener un beneficio positivo podría ser el tema del flujo de remesas familiares que es bastante importante para la región centroamericana luego me gustaría comentar un poco de los socios comerciales para cada mercado primero vemos acá el mercado de Colombia y quienes son sus principales socios comerciales pues primero Estados Unidos que en esto sí coincidimos en el caso centroamericano Estados Unidos representa para Colombia el 31% de lo que se comercializa y luego vemos en este orden a China que ha tenido un incremento sustancial o una presencia mayor sobre todo en los países sudamericanos en este caso para 2019 mencionar que China ha sido uno de los socios comerciales que ha crecido más durante 2018 y 2019 mientras que Panamá que es el tercer socio comercial de Colombia si bien sigue siendo importante ha venido reduciendo esa participación dentro de esta distribución que vemos luego básicamente vemos que hay una importancia también de los países sudamericanos como Ecuador y Brasil y aquí también vemos a México dentro de la importancia que tiene para Colombia sin embargo como vemos para el caso centroamericano también es Estados Unidos como bien les había dicho el principal socio comercial esto también está relacionado con la cercanía que mantenemos como mercado y pues las distintas relaciones comerciales que se han establecido desde hace más desde hace mucho tiempo verdad sin embargo para Centroamérica la diferencia es que los siguientes en la lista podría decirse así son los socios comerciales subdesivios centroamericanos verdad es el mercado intrarregional siendo Honduras El Salvador Guatemala y Nicaragua los principales en esta distribución y luego ya veníamos aquí a México verdad entonces vemos entre Colombia y Centroamérica pues algunas coincidencias y eso también nos hace ver que somos pues complementarios tanto Centroamérica como Colombia se complementan bastante bien y cuáles y cuáles son estos principales grupos de productos que se comercializan pues para Colombia como ya lo habían dicho antes también vemos acá que un 54% de importancia está en los combustibles minerales por eso les decía que muchas veces las balanzas se ven afectadas cuando hay fluctuaciones en los precios de los combustibles verdad luego vemos en alguna medida está bueno el 26% se refiere a un grupo de productos que por ser tan diversos pues se agrupan en una sola categoría y seguidamente podríamos ver que el café es uno de los productos importantes para Colombia y ya vemos que pues tiene un buen posicionamiento dentro de los mercados luego podríamos ver las vidas piedras metales preciosos plantas vivas y productos de la cloricultura y luego un 3.7% el plástico y sus manufacturas para el caso centroamericano vemos que la composición es un tanto diferente ¿verdad? hay una mayor diversidad por lo tanto aquí vemos que hay un 56.5% agrupado en esa diversidad que les menciono sin embargo dentro de los que más resaltan el seguido podríamos decir que están las frutas y frutos comestibles que son 10.8% de ahí que la tendencia centroamericana de los países centroamericanos sea dentro de la actividad agrícola ¿verdad? luego vemos un 10.4% de instrumentos de óptica fotografía entre otros y también vemos un importante componente de prendas de vestir ¿verdad? aquí el tema de las maquilas pues es algo que aquí se refleja en cuáles son aquí los principales productos y pues también aquí para los países centroamericanos el café y otras el café de hierba mate y otras especies pues es importante dentro de esto también está reflejado la venta de cardamomo sino Guatemala uno de los principales productores de exportación de cardamomo y pues como les digo también el azúcar es otro de los artículos importantes dentro de nuestra canasta de productos y pues que ha sido fuertemente golpeado durante los últimos años sobre todo 2018 2019 en cuanto a precio al precio internacional tanto de café y de azúcar ahora vamos a hablar un poco de cuáles son esas esas relaciones que sí se han dado propiamente tanto entre Centroamérica y Colombia aquí ya vamos a ver ese intercambio comercial entre entre los dos tanto países Colombia y región centroamericana principalmente vamos a ver las relaciones comerciales que hay entre Centroamérica y Colombia vemos que digamos desde el año 2010 podemos ver una relación bastante volátil en cuanto a tasas de variación aquí vemos principalmente que se destaca que el nivel de exportaciones hacia Colombia se ha venido aumentando en alguna medida verdad si bien tenían mayores niveles entre 2011 y 12 vemos que luego de una disminución significativa por ahí del año 2015 ya para 2018 y 2019 volvemos a ver una tendencia importante dentro de las dentro del nivel de exportaciones e importaciones que se comercializan entre Centroamérica y Colombia luego aquí vamos a ver bueno como les decía el nivel de importaciones pues ha tenido cierto incremento pero no ha sido tan significativo como lo que vimos en el año 2011 entonces aquí lo que vemos es que aún hay un importante margen para poder dinamizar estas relaciones y ir aprovechando los mercados que se pueden ir abriendo en cuanto al peso de las exportaciones e importaciones con Colombia respecto al total las exportaciones que realiza desde Centroamérica a Colombia representan un 0.5% del total exportado en la región mientras que las importaciones de productos colombianos representan un 2% del total que Centroamérica está importando entonces aquí vemos que todavía hay bastante oportunidad para ir variando si bien como lo vemos aquí la tendencia se mantiene en los primeros años 2010 2011 de este análisis vemos un mayor nivel sin embargo venía una tendencia a disminuir y vemos acá cierta recuperación que podría dar margen a incrementar estos valores como bien lo decía y este tipo de actividades que nos reflejan que hay oportunidades y en qué sectores o segmentos pueden haber mayores oportunidades puede hacer que esto siga creciendo y llegar a estos niveles como los observados en años previos bueno como veníamos hablando respecto del saldo comercial entre Centroamérica y Colombia pues esta relación se ha definido por un déficit comercial para Centroamérica en relación a Colombia esto quiere decir de que como Centroamérica demanda más productos de colombianos y pues tenemos una tendencia a consumir más productos colombianos de lo que Colombia demanda Centroamérica ¿verdad? sin embargo vemos que a medida que han pasado los años ha habido una mayor participación de los productos centroamericanos para Colombia y vemos que si bien sigue siendo una relación deficitaria esto se ha venido reduciendo ¿verdad? en el año en el año 2019 vemos que el déficit es de 0.5% del PIB mientras que en el año 2011 era de 1.1% ¿verdad? entonces pues ya ha habido una mejora en este intercambio comercial que pudiera estar definida precisamente por estos tratados que se han venido realizando a lo largo de los años ¿y cómo se distribuye esta relación en cuanto a los países centroamericanos ¿verdad? el 50% de las exportaciones de centroamérica a Colombia son realizadas principalmente por Costa Rica y luego son realizadas por Guatemala y ahí vemos la siguiente el resto de la distribución ¿verdad? posteriormente pues vemos también a El Salvador Honduras Nicaragua Panamá que también tienen una participación dentro de las exportaciones mientras que para el país centroamericano que tiene una mayor demanda de productos colombianos es Guatemala con un 34% del total y sigue Panamá con un 24% y Costa Rica con un 20% y en menor medida pues vamos a encontrar de Salvador a Honduras y Nicaragua y Nicaragua ¿y qué pasa con las exportaciones de centroamérica a Colombia? ¿cuál es esa canasta de productos o los los 10 productos más importantes que se están exportando de centroamérica para Colombia? pues son como ya lo vemos acá instrumentos de medicina plomo medicamentos estos instrumentos de medicina concuerdan bien con lo que ya nos venían presentando anteriormente ¿verdad? ¿cuáles son esos nichos de mercado en los que se ha venido haciendo mayor énfasis? luego vemos aquí plomo medicamentos por productos mezclados o sin mezclar insecticidas luego ya vemos temas de alimentos como cacahuates aquí seguimos viendo aparatos médicos como aparatos de ortopedia alcohol aguardiente y otro tipo de licores vemos también el caucho natural azúcar y neumáticos nuevos de caucho ¿verdad? si hacemos una selección de los principales productos pues aquí estamos viendo cuáles son los principales sin embargo no se limita solo a estos ¿verdad? estos son pues un poco más de la mitad de los productos que se exportan sin embargo hay un 48% más de productos que se distribuyen en otras categorías y su distribución pues es más pequeña y en cuanto a los productos que demandan los centroamericanos de Colombia pues vamos a ver acá que se encuentran las huyas riquetas o boides y combustibles sólidos que ya se utilizan para otro tipo de industrias luego vamos a ver que también hay el tema de medicamentos insecticidas preparaciones de belleza maquillaje para el cuidado de la piel aquí vemos que el maquillaje pues Colombia tiene bastante reputación en cuanto a su industria de maquillaje y vemos acá pues que los centroamericanos la reconocen refrigeradores y congeladores preparaciones capilares siempre relacionadas con el tema de la industria de la belleza y la cosmética polímeros de proquileno perfumes y agua de tocador artículos para el envasado de plástico y preparaciones alimenticias de forma similar estos productos pues representan aproximadamente un 45% de las importaciones centroamericanas y vemos que un 54% pues ya es una canasta más diversa y tiene una mayor representatividad si vamos a ver cuáles son los principales o los que se han comercializado mayormente pues son estos y esto es un poco de lo que les venía hablando ¿verdad? esta complementariedad comercial que pudiera existir entre centroamérica y Colombia aquí estamos viendo cuál es ese patrón de complemento entre ambos mercados que tienen cierta relación comercial y el índice pues va a venir a considerar aquellas ventajas comparativas que tienen las exportaciones de un mercado y las desventajas comparativas refiriéndose a la especialización importadora del otro mercado entonces acá estamos viendo pues cómo se comporta cómo se ha comportado este índice y vemos que pues ha venido cambiando desde 2010 hasta 2019 ¿verdad? vamos a destacar acá el patrón de complementariedad entre el mercado de exportaciones de centroamérica y la demanda de importaciones de Colombia se ha fortalecido sobre todo a partir de 2016 que vemos aquí cómo cambia la curva y esto está pues mostrando una tendencia a hacer mayor o a un crecimiento por así decirlo ¿verdad? y cuáles son los productos que presentan más complementariedad entre estos mercados pues encontramos principalmente el café el café tiene un índice de 3.900 azúcar instrumentos de medicina camisas y blusas nuez y cardamón y aceites de palma ¿verdad? estos son los grupos de productos seleccionados que vemos como que tienen mayor complementariedad y la importancia entre el total exportado en la región si vemos acá pues en esta tabla vamos a ver aquellos productos que tienen una representatividad del 40% del total de las exportaciones por parte de Centroamérica acá indicar ¿verdad? que estos grupos o productos son los que coinciden en una especialización o ventaja comparativa por parte de Centroamérica y una alta demanda por parte del mercado colombiano esta es como la desventaja comparativa que tendría Colombia para tenerlo en un ejemplo podríamos decir ¿verdad? que las camisas y blusas son productos de los cuales Centroamérica exporta en gran proporción y Colombia pues tiene una alta demanda de estos productos ¿verdad? lo cual esto permite pues un espacio importante de oportunidades comerciales en ambos mercados y de ahí la importancia que tiene este índice y los productos que estamos viendo acá sobre todo si estamos pensando en incrementar estas relaciones comerciales que se vienen dando aquí pues hay un detalle mayor ¿verdad? como lo podemos ver están principalmente café azúcar instrumentos y aparatos de medicina las camisas nuez moscada aceite de palma t-shirt y camisetas de punto alcohol etílico preparaciones alimenticias plátanos camisas barras de hierro artículos y aparatos de ortopedia y tejidos de punto muchos de estos relacionados con la industria textil como bien lo podemos ver ¿verdad? entonces como les digo aproximadamente esto representa un 47% de total y pues habría un 61% más por ahí por explorar finalmente pues comentar que el comercio entre Centroamérica y Colombia si bien se ha reducido en la última década pues esto ha sido por una disminución en la demanda de productos colombianos por parte de los países centroamericanos sin embargo vemos que el nivel de exportaciones de Centroamérica hacia Colombia se mantiene en alguna medida y sin embargo esto podría generar un interés de incrementarlo con estos productos que hemos visto ¿verdad? hay bastante complementariedad entre Colombia y Centroamérica y esto podría ser una oportunidad más que más que verlo como una desventaja ¿verdad? ya que actualmente pues representa menos del 1% del total exportado dentro de la región pero podría haber un margen a incrementarse vemos que hay un patrón de complementariedad que ha venido fortaleciéndose en los últimos años como lo vemos en la gráfica y ese cambio es importante ¿verdad? porque puede haber una una complementariedad importante entre ambos mercados ya como vimos hay pues una gama de productos centroamericanos que se complementan perfectamente con la composición de la demanda que tiene Colombia y pues podría haber un margen de oportunidad o de aprovechamiento mayor yo por aquí me quedo en la exposición si hubiera alguna duda o comentario pues quedo atenta para la discusión muchas gracias muchas gracias Claudia la etapa de la parte de preguntas y respuestas la vamos a dejar para para el final de la de mi exposición mi exposición realmente es breve entonces si gustan pues pues vamos a inicio con ella y ya pasamos a una a una etapa de preguntas y respuestas no sé si pueden ver mi presentación tal vez me confirmas Claudia si si estoy viendo estoy viendo el banner no sé perfecto es la misma gracias muy amable bueno bueno días a todos y a todas nuevamente verdad mi nombre es Jessy Macoto yo soy especialista en negocios y promoción comercial el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de las herramientas para la generación de redes de negocios vamos a tratar de hacer esta presentación pues un poco breve por tema de agenda pero vamos a tratar al menos de resaltar los puntos más importantes entonces cuando hablamos de redes de negocio pues lo primero que se viene en mente es el networking empresarial vamos a comenzar pues definiendo verdad que es el networking empresarial y este pues es un proceso de conectarse con otras empresas para crear relaciones mutuamente beneficiosas este networking empresarial pues nos trae ventajas la primera es que hace que nuestra red de contactos crezca y al crecer la red de contactos pues obviamente las ventajas para nuestras empresas o nuestros emprendimientos startups o demás van a tener muchísimas ventajas que va a traer por añadidura en la práctica de este tipo de networking dentro de estas ventajas también es importante recalcar que bueno permite incrementar las posibilidades de encontrar potenciales clientes aliados o proveedores también nos ayuda a identificar nuevas oportunidades a mejorar las habilidades comunicativas a incrementar la visibilidad de nuestra empresa o marca es decir esto nos puede apoyar a posicionar de una mejor manera verdad nuestra empresa a identificar tendencias de mercado a compartir información conocimiento y experiencia de otras por ejemplo empresas de nuestro mismo sector que comercializan nuestros mismos productos o servicios entonces esto es muy importante para que podamos estar a la vanguardia y podamos saber de qué manera nuestro producto o servicio pues va cambiando y así ofrecerle al usuario lo que realmente está buscando y como por último pues conocer la industria y mantenerse actualizado que está muy relacionado con lo que recién acabo de compartirles bueno es muy importante que las empresas pues diseñen una estrategia de networking verdad esa estrategia pues se puede llevar a cabo haciendo uso de tres principales pues metodologías primero participar en ferias eventos o reuniones empresariales esto era muy fácil hacerlo antes de la pandemia ahora pues nuestra realidad ha cambiado también segundo pues aprovechar las redes sociales estas son plataformas muy importantes que nos pueden apoyar a que nuestra empresa tenga mayor visibilidad y a que nosotros también podamos aprovecharlas para realizar networking empresarial y pues la tercera aprovechar plataformas virtuales ya que pues a raíz del COVID-19 estas plataformas han tenido un repunte increíble y la CIECA pues adelantándose a todo este avance tecnológico desde el 2016 les presentó a ustedes y al sector privado verdad a la región centroamericana y a todas las empresas de la región latinoamericana la red centroamericana de comercio la red centroamericana de comercio pues es una plataforma que la CIECA pone a disposición del sector privado esta plataforma es el directorio empresarial más grande de centroamérica es el directorio digital más grande y entonces vamos a ver un poco verdad qué es lo que la red centroamericana de comercio es y cómo ustedes pueden aprovecharla para generar estas redes de negocio o también para hacer el networking empresarial entonces la plataforma pues consta de tres grandes componentes el primero se titula me mantengo informado en este componente pues los empresarios van a tener acceso a poder tener información actualizada verdad de temas económicos y financieros empresariales de la región centroamericana también tienen acceso a poder descargar cualquier informe que la CIECA haya realizado también tienen acceso a visitar los catálogos empresariales que nuestros propios usuarios suben en el componente pues hago negocios ustedes pueden tener acceso al directorio empresarial de la red pueden tener interacción a través de nuestra plataforma ya sea por salones de reunión o por mensajería interna y nuestro tercer componente y el más importante de todos es comentarles que nosotros tenemos y desarrollamos ruedas virtuales de negocios somos la plataforma pionera en ejecutar este tipo de actividades de la región entonces pues este módulo permite que las empresas tengan contacto a través de reuniones B2B son reuniones comerciales también para generar negocios pero es muy importante mencionar que pues el primer acercamiento es el que realizamos a través de la red centroamericana de comercio esperando que haya un seguimiento posterior después de esa reunión y que ya las empresas piensen en concretar cualquier negociación entonces pues desde el lanzamiento hasta la fecha nosotros ya tenemos alrededor de más de 18 mil empresas registradas a la red centroamericana de comercio hemos realizado 14 ruedas de negocio donde hemos contabilizado más de 4 mil 200 reuniones comerciales entonces para que ustedes tengan una idea de cómo está compuesto pues nuestro directorio la mayoría de empresas registradas a nuestra plataforma pues son centroamericanas seguido de empresas suramericanas entonces esto es importante porque justo hoy estamos viendo pues las relaciones comerciales que tiene centroamérica con Colombia y Colombia es un país suramericano y eso nos puede ayudar a tener un poco más claro el panorama de las empresas registradas dentro de la plataforma así como ustedes también pueden ver tenemos empresas de norteamérica empresas europeas empresas de Corea y pues nuestras ruedas de negocios pues se caracterizan por tener una diversidad de empresas que son multinacionales son supermercados son Mipime también y entonces es una diversidad interesante pues porque entre más opciones tenemos para generar estas redes de negocio pues mejores beneficios vamos a poder obtener para comentarles un poco desde el lanzamiento a la fecha pues como ustedes podrán observar hemos realizado distintas ruedas de negocios normalmente pues la SIECA siempre realiza estas actividades con socios o aliados como ustedes podrán ver pues el sector privado ha tenido muchísimas actividades con nosotros como decir FECAMCO que es la Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica y el Istmo comentarles también que la Redca ganó una subvención con fondos de la Unión Europea que se tituló ADC y esto nos permitió pues realizar cuatro ruedas de negocios entre el año 2018 y 2019 y nos apoyó a que pudiéramos incrementar las redes de negocio para las empresas centroamericanas también incrementar nuestro directorio empresarial y tener un acercamiento con empresas europeas porque pues ese era el fin del proyecto ¿verdad? Como ustedes también podrán ver realizamos una rueda de negocios junto con Corea del Sur lo hicimos en conjunto con COTRA que es la promotora de comercio de Corea del Sur y fue muy interesante ya que pues la plataforma y nuestro equipo técnico que está detrás de cada una de las actividades pues tuvimos que adaptarnos a una nueva cultura a cambios de horarios a diferentes idiomas pero lo hicimos fue posible y fue una actividad de bastante éxito entonces como ustedes podrán ver en este año 2020 tuvimos también bastantes actividades con ProPanamá que es la promotora de comercio y atracción de inversiones de Panamá y ya para el 2020-2021 pues tenemos aproximadamente en proceso de calendarizar alrededor de unas 10 ruedas virtuales de negocios comentarles que nuestra plataforma se ha ido adaptando tecnológicamente para que nosotros podamos realizar más número de ruedas de negocios de manera pues simultánea ya que hasta el momento no lo teníamos contemplado y a raíz de la demanda por parte del sector público y privado por la pandemia pues la demanda que hemos tenido se ha incrementado entonces la SIEC ha estado ahí haciendo los desarrollos haciendo las adaptaciones para poder atender a todos los sectores y esperamos que nos puedan seguir en redes sociales para que ustedes puedan estar al tanto de las actividades que vamos a estar realizando el próximo año es muy importante recordarles que nuestras ruedas virtuales de negocio se caracterizan por ser gratuitas entonces desde ya los invitamos a que puedan sumarse recomendaciones para participar en una rueda virtual de negocios primero es importante que la empresa identifique el evento al cual quiere asistir o en el cual quiere participar es importante que valide fechas horarios sectores países participantes y que trace un objetivo es decir la empresa si pertenece al sector que se está promoviendo en la actividad obviamente pues podrá participar de lo contrario no tendría mayor utilidad que participe ya que no va a poder encontrar esas redes que sean de su interés y que se ajusten o se acoplen a los intereses de la empresa segundo pues inscribirse a la actividad en esta parte es muy importante y se recomienda que el perfil empresarial y el formulario de participación en la red centroamericana se complete de una manera adecuada y de una manera apropiada ya que esta es digamos la manera en que nosotros nos estamos presentando ante las empresas que están participando y como ustedes sabrán esa manera en la cual nosotros nos presentamos pues influye mucho en el desempeño de la participación de nuestra empresa en la actividad también seguido es muy importante que se gestione la agenda de reuniones que se consulte el listado de las empresas participantes que se arme la agenda de reuniones acá en este punto es importante hacer mención que las empresas deben de tener esa proactividad de solicitar reuniones de gestionar su agenda porque muchas o un gran porcentaje pues se registran participan y están a la espera que las inviten y que sean otros los empresarios que tengan esa iniciativa pero yo les aseguro que si ustedes lo hacen al revés los resultados van a ser muchísimo mejores también es importante dar seguimiento a las reuniones solicitadas ya que pues tenemos que estar antes del evento tratando de que nuestra agenda de reunión esté lo más completa posible si tenemos solicitudes pendientes que nos respondan puede dar seguimiento o si nosotros tenemos solicitudes de empresas que están interesadas en reunirse con nosotros pues también nosotros dar esa debida respuesta de manera oportuna y una parte ya exposta que sería la parte del seguimiento es muy importante que las empresas evalúen el desarrollo de la reunión ya que nosotros contamos con instrumentos de medición que ya vamos a ver más adelante que realicen un listado de las empresas que contactaron en la actividad que envíen cotizaciones o el catálogo de productos en caso pues eso fue lo que se acordó y que se mantenga un contacto con estas empresas que se dé un debido seguimiento ya que es importante que siempre tengamos las redes de negocio ahí activas de una manera que podamos seguir siempre en comunicación esperando que a futuro pueda haber cualquier tipo de relación comercial entonces para hablarles un poquito acerca del proceso de registro y pasos para participar en una rueda virtual de negocios en la red como el primer paso es importante que la empresa pues se registre en la plataforma y se registran en www.redca.cieca.int es importante hacer mención que esta plataforma está habilitada a los 365 días del año cabe mencionar que cuando tenemos las ruedas virtuales de negocios cuando muchos empresarios están en línea y es el repunte de usuarios conectados pero aunque no estemos en rueda de negocios pues ustedes pueden registrarse crear su perfil buscar dentro del directorio empresarial tener esa comunicación interna que hablamos en un inicio ya que nosotros contamos pues con salones de reuniones y con chat interactivo dentro de nuestra plataforma como segundo paso después de que la empresa se ha registrado es muy importante que la empresa complete el formulario de participación y es de esta manera como solicita unirse o participar en la rueda virtual de negocios en este formulario las empresas deben de completar tres preguntas primero pues es prácticamente indicar los datos de dos representantes de su empresa que van a participar en la rueda segundo es indicar los intereses de compra y o venta indicando qué productos o qué sectores son los que están interesados en comercializar y tercero y muy importante es que puedan indicar los idiomas en los que las empresas pueden atender las reuniones ya que como ustedes pudieron ver pues tenemos empresas participantes de diferentes partes del mundo y esto nos apoya a nosotros para poder saber en qué tipo de reuniones ustedes van a necesitar por ejemplo de un apoyo de una interpretación o de traducción en idioma inglés o español entonces esto esto es muy importante ya que nosotros apoyamos en ese sentido también ya en el proceso también de validación pues la CIECA siempre revisa cada una de las solicitudes revisamos que la empresa haya colocado la información correcta que haya seleccionado los sectores indicados y posteriormente a esa validación pues ya el empresario recibe un correo de bienvenida a la plataforma y a la rueda y tendrá habilitado el listado de las empresas participantes para que lo pueda consultar y es así como ya puede comenzar a invitarlas según las agendas disponibles de todas las empresas participantes entonces es muy importante que ya procedamos a organizar la agenda de reuniones para poder tener todo estructurado para la semana de la rueda en el paso número 5 pues se desarrolla la agenda de reuniones esto ya se hace en un tiempo determinado en fechas específicas por lo general nuestras ruedas de negocios tienen una duración de 5 días hábiles en un horario específico dependiendo de los países que están participando en la actividad y para esta parte pues nosotros recomendamos que la empresa tenga pues lista una presentación de sus productos o servicios cuente con una conexión a internet y cuente con equipo con audífonos o bocinas micrófono y cámara web ya que estas son las herramientas necesarias e importantes para que ustedes puedan realizar sus reuniones de manera satisfactoria cabe mencionar que las reuniones se pueden atender también a través de celulares inteligentes de tablets de cualquier dispositivo móvil que ustedes tengan pues nuestra plataforma se adapta para que ustedes puedan continuar a realizar sus reuniones y como el último paso ¿verdad? pues se solicita a las empresas que completen la evaluación al finalizar de cada una de las reuniones pues esta evaluación mide aspectos técnicos aspectos tecnológicos se consulta a la empresa si la reunión cumplió los objetivos y demás y es así como como nosotros podemos medir el desempeño de la actividad podemos identificar oportunidades de mejora y es así también como nosotros podemos identificar cuál es el monto final de intención de negocio de cada una de las actividades y para concluir mi presentación comentarles que la red centroamericana de comercio pues ya cuenta con una versión de aplicación móvil nosotros ya tenemos esta aplicación para los dos sistemas operativos tanto de iOS y Android entonces también pues los invitamos a que ustedes puedan descargarla así ustedes pueden continuar haciendo negocios desde cualquier parte de donde se encuentren ¿verdad? sin tener necesidad de tener una computadora entonces esto es todo por mi parte agradecería que nos puedan escribir las preguntas en el chat que ustedes pueden ver ¿verdad? dentro de dentro de la conexión de este seminario virtual y procederemos entonces a darle lectura a las mismas para poder responder a cualquier inquietud que ustedes tengan de las presentaciones que realizamos ¿verdad? el día de hoy Juan Gabriel Pérez o Claudia García y mi persona entonces si tienen alguna pregunta quedo a la espera que nos indiquen para poder resolverla y con gusto la vamos a estar atendiendo veo por acá la siguiente pregunta dice en el caso específico de Guatemala ¿qué desafíos tiene el país para captar más inversión de Colombia? ¿cuánto ha invertido Colombia en Guatemala durante los últimos meses? ¿y han tenido acercamiento con algunos sectores para posibles proyectos? no sé si en este punto nos puede apoyar a responder Juan Gabriel o también María Mónica Jessy nosotros llevamos las estadísticas de la inversión que recibimos esas son las cifras de inversión que recibimos pero no tenemos la inversión saliente esa no la registran la deberían tener en Centroamérica no sé Juanga ¿qué opinas? sí realmente pues nosotros somos más una agencia de atracción que de misión de inversión extranjera sin embargo ese contacto se puede hacer con Procolombia donde Procolombia está presente tanto en Costa Rica como en Guatemala y ellos hacen ese trabajo también de promover la inversión extranjera hacia esos destinos yo no tengo la cifra porque como Mónica lo dice pues lo que lo que manejamos nosotros es más atracción de inversión a Bogotá sin embargo pues hay muchas empresas multilatinas dentro de esas colombianas que están muy presentes allí con bancos con servicios financieros seguros incluso servicios médicos que están invirtiendo pues en diferentes países de Centroamérica yo diría que la fuente podría ser más con Procolombia y también ellos les pueden enfocar con empresas que estén interesadas en invertir allí yo creo que hay mucha complementariedad como Jaisi también lo decía entre nuestros países aunque tenemos la propuesta de valores muy similar también cuando vamos a captar inversión y de pronto ofrecemos cosas muy similares pues cada país también tiene unas fortalezas y ahí hay que mirar cómo nos complementamos yo diría que para Centroamérica y Guatemala en específico pues temas agroindustriales pueden ser muy interesantes temas de dispositivos médicos de ciertos productos que tienen un valor agregado y que hoy Colombia goza con una buena infraestructura empresarial o con unas buenas empresas pues habría que verlo pero yo recomendaría trabajar ese tema con Procolombia Ok, muchas gracias acá tengo una consulta para Claudia nos pregunta Ernesto Gutiérrez en la filmina de principales productos comerciados a lo que se refiere Centroamérica incluiría un 56.5% como resto en general a qué producto se refiere eso nos pregunta y también adicional Claudia te traslado la pregunta de Milton donde Milton José Mesa pues está interesado en que podamos ampliar un poco acerca de las oportunidades comerciales en los sectores por ejemplo de turismo como ser el aspecto de hoteles y restaurantes y también nos consulta sobre la pesca no sé si tú puedes ampliar esta parte gracias Ok, de acuerdo con mucho gusto sí precisamente como veníamos viendo en las filminas pues hay un porcentaje o una proporción de este peso que se distribuye ya en muy pequeñas partidas arancelarias entonces colocarlas en una presentación como esta pues no visualmente no es tan atractivo por así decirlo pero sí dentro de estas podemos mencionar que hay productos derivados de la agricultura productos alimenticios y productos de las bebidas productos relacionados siempre con aparatos e instrumentos médicos y de medicina medicamentos digamos estas son como grandes categorías y que debiéramos de irlas podemos ir haciendo selecciones muy pequeñas para ver cuál es la distribución de esos de ese 56% de los productos que componen esta canasta ¿verdad? pero como les digo ya su proporción dentro de lo comercializado es menor al al 2% más o menos ¿verdad? entonces ya no los colocamos aquí dentro de los primeros 10 productos pero con mucho gusto si es de interés yo a través de un correo puedo ampliar esta canasta y a qué producto se refiere esa agrupación ¿verdad? con todo gusto y luego con el tema del turismo pues hacer énfasis en que actualmente existen proyectos importantes para la región en donde se busca fortalecer los encadenamientos ¿verdad? los encadenamientos en las cadenas regionales de valor y uno de los sectores a los cuales se le ha dado prioridad es precisamente el tema del turismo y cómo hacer ese encadenamiento entre los destinos principalmente de playa y coloniales que son muy característicos de los países de la región centroamericana entonces pues vemos acá que este sector tiene mucho potencial y se y se puede enlazar muy bien con lo que Colombia puede ofrecer ¿verdad? precisamente también en los destinos de sol y playa colonial vemos ahí que que podría haber una buena complementariedad y que pudiera ser uno de los de los aspectos a fortalecer como les digo este es un proyecto en el que se está trabajando fuertemente para fortalecer a todas pequeñas y pequeñas empresas que trabajan en turismo entonces yo creo que en la parte de servicios podría haber una oportunidad bastante importante y complementando a la pregunta anterior que se había hecho sobre la inversión extranjera directa pues uno de los principales rubros en los cuales se ha estado recibiendo inversión para los países centroaméricas precisamente en el área de servicios como les había mencionado el tema de call centers ha sido algo muy importante en cuanto a inversión extranjera directa pero también en el área de servicios de turismo ahorita es un momento muy determinante porque la pandemia ha afectado principalmente al sector de turismo entonces vemos como muy importante generar propuestas de valor e innovadoras para reformar todo el tema de los servicios turísticos y que se puedan ampliar estas ofertas que se dan en el sector turismo acopladas a superar todos estos temas de la pandemia y del COVID que han golpeado principalmente a la industria del turismo no sé si por ahí amplia la información que se requería gracias Jessy gracias Claudia para continuar tengo una pregunta por acá de Claudio Macacno él me pregunta como empresa de software cree que podamos participar ofreciendo nuestros productos completamente Claudio lo invito a que se registre la red centroamericana de comercio inclusive este año pues nosotros realizamos una de las ruedas con ese enfoque de este sector lo invitamos a que esté pendiente del calendario del próximo año ya que seguro también vamos a poder tener ciertas actividades dirigidas a este sector y puede tener usted pues esa oportunidad de contactar empresas a través de la red centroamericana de comercio vamos a ver si tengo otra consulta por acá dice quisiera saber cómo llevar mis servicios de producción audiovisual a Panamá y Costa Rica tengo que crear una empresa ya o a qué o qué toca hacer no sé si Juan Gabriel Pérez nos puede apoyar con esta consulta si pues mira nuestro tema es más que lleguen las empresas como les decía a Bogotá entonces pues te cuento cómo sucede en Bogotá porque me imagino que eso es la misma historia en cualquier país obviamente pues hay que constituir una empresa en el mercado si uno va para Panamá será exactamente lo mismo y analizar pues todo el tema tributario en el caso nuestro Bogotá tiene pues una oferta muy interesante en todo este tema de industria audiovisual porque además hay unos incentivos fuertes del gobierno acá hay unos fondos que están financiando la producción o las coproducciones internacionales donde hay recursos que el gobierno pone para esas producciones y para las empresas pues es muy interesante incluso en Bogotá estamos pensando en un hub específico en el tema de la industria audiovisual donde las empresas se instalen no solamente los estudios sino también esos proveedores que les interesa tener todo un clúster alrededor para la producción audiovisual con producción postproducción alquiler de máquinas todo el tema pues de de las grandes producciones que está haciendo hoy las empresas como Netflix como Amazon etcétera pues una parte de nuestra política es que lleguen a esas empresas y hagan esos trabajos acá entonces también muy bienvenidos a Bogotá y yo creo que ahí hay una oportunidad muy interesante para poder hacer cosas en nuestra ciudad y con Panamá pues ya tocaría revisar pues qué le ofrece la ciudad qué ofrece el país para poder llegar bueno muchas gracias ya no tengo más preguntas supongo que las ponencias pues dejaron claro el tema entonces para poder dar por concluida esta actividad agradecería pues las palabras por parte de María Mónica Conde verdad y agradecerles a todos nuevamente por su asistencia comentarles que al finalizar la actividad ustedes van a tener acceso a las presentaciones y también a la grabación de este seminario virtual para que ustedes lo puedan repetir en cualquier momento entonces María Mónica la dejo en el uso de la palabra bueno Jessy a todos muchas gracias agradecerle a Claudia Juan Gabriela Sieca por invitarnos a contar las oportunidades de inversión a que conozcan las oportunidades de mercado que tenemos entre nuestros dos entre Colombia y el mercado centroamericano y que cuenten con Invesing Bogotá y la Cámara de Comercio de Bogotá para fortalecer sus relaciones con nuestro país y muchas gracias y aquí estamos para lo que requieran y para organizar eventos nuevamente feliz tarde para todos muchas gracias nos vemos buenas tardes gracias